Se diga lo que se diga Todo el día en un pienso Con el vientre tenso Y una inmensa anatomía Nos invita a nuestra cultura A llenar mucho la tripa En una visión impura De que te lo pasas pipa Y palmenta las aceitunas Cervezas, vino y más cerveza Estereotipos que sin certezas Aprendemos desde la cuna A veces es por ansiedad Otras por pasar el rato Pero lo cierto es que el plato Lo llenamos sin pieba Cuando nos queremos dar cuenta Ya no tenemos cintura Somos una masa pura Redonda, informe y gracienta En verdad está muy mal Funcionar por estereotipos Que el mundo es un carnaval Tienes que cuidar el tipo Tienes que cuidar el tipo